Mi nombre es Aarón Flores Vega, soy superintendente del Cuerpo de Bomberos de Pinto en la región de Ñuble. Ingresé a los 14 años de edad, actualmente llevo 10 años en el Cuerpo de Bomberos de Pinto. Y además de ser superintendente, soy tercer vicepresidente regional. Hace 6 años soy también instructor de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Mi principal motivación para ingresar a Bomberos fue la crianza, bajo el cariño, la solidaridad que vi en mis abuelos, en mi madre. Son las personas que me criaron y yo creo que el ver en ellos siempre el aspecto solidario con las personas que lo han necesitado fue una de las motivaciones que me llevó a ser bombero hasta el día de hoy. Bueno, además de ser bombero, tuve la fortuna de ser parte de Cruz Roja Chilena por más de 10 años, donde conocí una función o una labor que es de unificar familias que están separadas por diferentes motivos, que hasta la fecha realizo, a pesar de que ya no estoy dentro de la institución activamente. Pero sí tengo una función con la gente que lo necesita cuando no conoce a algún familiar o cuando por algún motivo está separado por años y perdió todo contacto con un ser querido. Yo me encargo de buscarlo y poder volver a unirlo. Soy donante altruista desde los 17 años de edad. Voy a donar sagradamente cada tres meses, porque salgo de forma voluntaria y de forma anónima para quien lo necesite. Hasta la fecha llevo 54 donaciones de sangre, 10 donaciones de plaquetas y la verdad que es netamente con un fin de ayudar. Por esto y mucho más, yo elegí y estoy orgulloso de ser bombero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!